No sé si es que no entiendes o te haces el son-son, yo no sé Decís que en tu pobre alma no hay recreo ni estupidez Rompiste la balanza, tu enemigo es tu propio dios Y no sé si es que no entiendes o te haces el son-son Cuánta vanidad que se revuelve en esta inmensa orgía de fantasmas y mentiras Cuánta suciedad con tantos muertos que hay en esta fiesta descarada y contagiosa Sabes que sólo la noche entiende tu dolor, lo sabes Así que no nos molestes con tu desnudez, comprende Tanta sangre buena derramaste por profesión Y sabes que sólo la noche entiende tu dolor Cuánta vanidad que se revuelve en esta inmensa orgía de fantasmas y mentiras Cuánta suciedad con tantos muertos que hay en esta fiesta descarada y contagiosa Perdiste la pelota La canción se te reveló Y no sé si es que no entiendes o te haces seduzón Cuánta vanidad que se revuelve en esta inmensa orgía de fantasmas y mentiras Cuánta subsidia con tantos muertos que hay en esta fiesta desgara de contagiosa Cuánta vanidad que se revuelve en esta inmensa orgía de fantasmas y mentiras Cuánta tempestad con tanta lluvia metafísica con tanta pendejara y tanta roña ¡Suscríbete al canal!